saludos mi gente de videos creativos estamos aquí en una nueva entrega estamos en esta ocasión el parque zoológico del distrito nacional en breve vamos a estar haciendo todo un recorrido por la zona para mostrarle a las personas que siguen nuestro canal la belleza de este parque así que en unos minutos estamos haciendo el recorrido en el tren y vamos a mostrarle todo 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 lo que contiene este parque así que no se despeguen de la pantalla que en breve vamos a mostrarle la belleza natural del parque zoológico aprovechen para suscribirse aprovechen para compartir el video y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.